Bueno, pues ha terminado el primer día de actividad en el circuito de Barcelona-Catalunya con este gran premio de España de 2024. Pasado por agua hoy jueves, hay que decir que nos ha llovido. Solo hoy parece ser o la mañana del domingo, pero mañana y sábado sin lluvia. Eso es. Y hemos tenido ruedas de prensa, hemos podido hablar con Fernando Alonso, hemos podido hablar con Carlos Sainz, han sido los grandes protagonistas, la mayoría de preguntas estaban dirigidas a ellos. Fernando, por ejemplo, ha sido uno de los que pedía esa lluvia para el domingo. No es un gran premio especialmente fuerte para Aston Martin, lo sabíamos, el rendimiento no está siendo el esperado. Y Fernando apuntaba, si puede llover, mejor. Sí, ni siquiera el año pasado fue un buen gran premio para Aston Martin, terminó el séptimo, cierto que tuvo problemas en clasificación, dañó el suelo del coche, pero eso también es un síntoma de que no todo va perfecto. Para las características de la MR24 no es óptimo este circuito y por tanto es normal que invoque la lluvia. Fernando, no está seguro de que haya cambio de tendencia, dice que hay que esperar dos o tres circuitos más para saber si esa inspiración que tuvieron desde Emilia-Romaña, donde tuvieron que elegir entre blanco y negro, se confirma en una evolución constante y duradera del coche, pero por eso hay que empezar aquí en Barcelona, en ese circuito que sí es laboratorio, al menos para una parte de los circuitos que vienen a continuación. No esperamos ese rendimiento espectacular que hubo en Canadá, decía Fernando. Ojalá decir que sí, que ha habido ese cambio de tendencia, pero hay que esperar dos o tres carreras para entender el coche. Este señor en la rueda de prensa le ha tirado la pregunta a Fernando de oye, ¿qué necesitas del coche? ¿Qué es lo que te hace que sea difícil de conducir ahora? ¿Qué es lo que esperas? Y acaba respondiendo de alguna manera. Sí, primero dice oye, no te lo voy a decir porque si no estamos sacando las vergüenzas en público. Pero luego pues que efectivamente en el momento que se le pone aero al coche se vuelve más crítico y si se vuelve más crítico hay que intentar solucionarlo a base de setup. Y si hay un gran premio con sprint y hay solo un entrenamiento libre pues ya no da tiempo. Y entonces pues de alguna manera estás persiguiendo constantemente al coche. Es lo que literalmente ha dicho Fernando en su respuesta. Bueno, ¿cuándo cambia esa tendencia? Pues cuando hay un desarrollo claro hacia una dirección y eso ya lo tienen y empieza a dar resultados. El blanco y negro, ¿no? Eso es, lo de Canadá muy bien, pero vamos a ver un circuito que pueda ser un poco más representativo. Y sobre todo decía, no lo fiaba todo a este circuito. Dos o tres. A ver, de momento actualizaciones para Aston Martin se esperan este fin de semana. Yo he estado merodeando un poquito por el pinlane esta mañana. Lo que he podido ver han sido las alas delanteras. He contado hasta seis de Aston Martin aquí. Cinco de especificación nueva con esa corrección, ¿no? Que se hizo después de Imola, la que se usó en Canadá con esa hendidura en uno de los flaps. Y una antigua. O sea, tres para Stroll, tres para Fernando y si alguno rompe dos, pues tendrá que salir, supongo, el domingo con la especificación antigua. Carrera local para Fernando Alonso. Le preguntaban también, oye, ¿es peso extra, es motivación extra, es tensión extra el que todo el mundo te esté jaleando? Y decía, lo que me da es pena. Me da pena que la gente en el hotel o donde sea te dicen, venga, vamos a ganar. Y no le puedas decir que, lo siento, no puedo ganar. Sí, sí. Ponía comparación con otros deportes, ¿no? Dices que no es una cuestión de que corras más o de que le des mejor a la pelota. Es que tienes un componente técnico que no está básicamente en tus manos y ahí no puedes hacer nada. Hablando de la pelota, por cierto, ha habido una cosa bastante graciosa en la rueda de prensa. No sé si estaréis viendo este vídeo cuando haya terminado ya el España-Italia, pero le han preguntado a Fernando, también a Carlos, por cuál era el pronóstico del resultado del partido de esta noche. Y Fernando se ha quedado un rato pensando y ha dicho 21-3. 21-3. Supongo que a favor de España. Sí, sí, no, no, no. Lo ha precisado. A favor de España. No va a ser 21-3. No va a ser victoria de Aston Martin este fin de semana. ¿Va a ser o no va a ser Niwi? Es otra de las preguntas que hay también. Se la ha preguntado a Fernando. Ya sabéis ese rumor de que Niwi podría incluso haber visitado ya la fábrica de Aston Martin, que se la ha puesto o ha dicho Niwi que él quiere una oferta de 25 millones encima de la mesa. Ha echado balones fuera. Fernando ha dicho que, bueno, sí, hoy visita Aston Martin y mañana visita Ferrari y todos estáis publicando todo. Y bueno, hay un poquito ahí para los periodistas también. Y luego ha preguntado por, bueno, ¿y qué harías para convencerle? ¿Qué le dirías? Y dice, bueno, eso queda en el ámbito personal. Yo creo que esto se refiere a que ya en el Gran Premio de Miami cantó las alabanzas del técnico británico y creo que ya no hace falta que lo repita más veces. Lo ha dicho, lo ha dicho Fernando. Lo ha dicho, lo ha dicho. Ha vendido Aston Martin claramente. Le preguntaban también a Fernando por una predicción cruzada, ¿no? Con Carlos. ¿Dónde va a terminar cada uno? Decía Fernando. Dos coches españoles o dos pilotos españoles en parrilla este fin de semana. Tristemente, solo uno creo que tendrá opciones de victoria. Deseaba que Carlos pudiera llegar mínimo podio, ojalá victoria. Y Carlos, a su vez, decía top 5 para Fernando. Lo firmaríamos. Podio de Carlos top 5 de Fernando sería, yo creo, lo mejor que los dos pueden hacer. Absolutamente. Porque Ferrari, sí, hay esperanzas. Ahora hablaremos de Ferrari. Pero hay alguien más. Está Red Bull, está McLaren. Pero Ferrari creo que tenemos que tenerlo en la pomada. Carlos Sainz, que está en uno de los circuitos talismanes para él. Carlos, que ha hablado hoy mucho. Pese a no tener podio en Gran Premio de España. Eso es, eso es. Pero buenos resultados, sí. Ha hablado mucho Carlos hoy y ha hablado de una forma sincera, además. De una forma abierta, quizá más cómoda, ¿no? En un corrillo de entrevistadores, periodistas españoles que se ha formado después de la rueda de prensa oficial de la FIA. Y ha hablado Carlos del futuro, Cris. Y creo que los dos titulares grandes que ha dejado es, por un lado, que aún no sabe al 100% dónde va a ir. Y por otro lado, que sea cual sea la decisión, no va a tardar. Efectivamente. Es algo que ya venimos publicando en los últimos días. Ha llegado el momento de decidir. Creo que titularmos hoy mismo un artículo. Y efectivamente, Carlos ha remachado esa sensación en forma de declaración pública. Es evidente que va a ser inminente. Yo creo, no quiero hablar más de la cuenta, pero yo creo que incluso la elección entre lo disponible está bastante clara, que va a haber un criterio de flexibilidad para el futuro importante, aunque Carlos ha rechazado fiarlo todo a 2026, porque entre otras cosas se sabe bien poco. Y aunque ha hablado del reglamento 2026, mucha gente le ha preguntado del reglamento 2026, pues al final sabe que hay una nebulosa todavía importante. Y lo que está claro es que pronto tendremos un anuncio, que ese anuncio no será de un top team, que es un trago amargo para Carlos, pero que todavía nadie se ha muerto por cambiar un top team por un equipo de media tabla. De ahí siempre se puede volver si se dan las circunstancias adecuadas, como no ha sido este año para Carlos. Eso es. Decía Carlos, además, que quería tomar la decisión un poco para liberar espacio mental, ¿no? Pensas demasiado, le das demasiadas vueltas. Quitárselo de encima. Quitárselo de encima porque decía Carlos, joder, para un año que tengo un coche que está para ganar carreras, para luchar por cosas importantes, ahí es donde tiene que estar centrada la atención. Carlos, que por cierto, no recordaba o no había reparado en que iba a ser su último gran premio de España, vestido de Ferrari. De momento, como ha puntualizado él. Correcto. Y decía, bueno, dentro de 10 años veremos dónde estoy, ¿no? Y me ha llamado muchísimo la atención. Tanto tiempo en Fórmula 1, ¿no? Dentro de 10 años. Eso implicaría tener una trayectoria de 20 años en Fórmula 1. Y aunque evidentemente es el subconsciente el que ha hablado por él en esa frase, lo que está claro es que Carlos sigue motivado, sigue con ganas, sabe que nada es para siempre y yo creo que es la mejor actitud que puede tener ante esta circunstancia. Ha habido una cosa interesante en la rueda de prensa de Carlos porque le han preguntado por si hay corrillo entre los pilotos sobre la Silly Season, si uno sabe del otro. Y ha venido Carlos a decir algo así como que esto es un deporte muy duro, que a él nadie le avisó de lo que pasó con Hamilton, pero que dentro de la dureza del deporte, al menos él está tratando de cuidar a la gente, ¿no? O de ponerse en la piel del piloto al que potencialmente puede reemplazar. O sea que cuando tome una decisión incluso está dispuesto a adelantarle a la persona que implique este fichaje el decir, bueno, que lo sepa antes de que haya un anuncio oficial que no se entere por la prensa. Aparte de todo eso, se ha hablado también del aspecto deportivo, que para eso estamos en Gran Premio de España. Ferrari viene fuerte, Carlos, como hemos dicho, es un circuito talismán para él. ¿Trae mejoras el equipo Ferrari? Pequeñas. Pequeñas mejoras, pero trae cositas que con una parrilla tan compactada, como ha dicho Carlos, te pueden aupar, pueden marcar esa diferencia. Suelo, ¿verdad? Suelo para Ferrari, exactamente. Cambios en el suelo, en el fondo plano del coche. Y no se aventura todavía, Carlos, a hacer una predicción de dónde puede estar. Porque está todo muy compacto. Eso es. Y en ese sentido yo creo que hay tela que cortar en otros equipos. A mí hay un equipo que me da mucho miedo. Vale. Ahora llegaremos. Ha señalado también, Carlos, a ese equipo. Ha hablado Leclerc, por cierto, también en rueda de prensa y ha dicho que cree que Ferrari estará cerca de McLaren, un poco por detrás de Red Bull. Leclerc sí que se ha mojado un poquito más, ha empezado a establecer ya una parrilla. Y que aún es pronto para hablar de título, pero sí cree en el título. Pues estoy con Leclerc de cabo a rabo. 56 puntos. No es imposible de recuperar. Dos carreras, sí, dos carreras un poquito más. No es imposible. Aproximadamente. Fácil tampoco. Ha hablado también Lewis Hamilton. Ha habido rueda de prensa del equipo Mercedes y sabéis que estamos un poco a vueltas con las polémicas, últimas declaraciones de Hamilton. Dejando entrever de alguna forma que puede haber cierto favoritismo hacia Russell dentro del equipo. Ahora lo ha callado. Sí. Evidentemente esto es marca de la casa de Hamilton. Primero tiro la piedra y luego escondo la mano. No, no. Si yo soy hombre de equipo por encima de todo. Claro. Esas declaraciones seguro que estarían mal interpretadas. Pero bueno, lo cierto es que ha vuelto al redil y lo que ha hecho es además alabar a su compañero y bueno, en fin, una buena actitud para un buen coche. Sí. Al menos lo fue en el Gran Premio de Canadá. Sabemos que no es súper representativo el circuito de Gilles Villeneuve. Va a ser un gran premio muy importante para Mercedes, por tanto, porque aquí sí hay muchos elementos, bastante estándar, y tendremos que empezar a tener miedo o no a Mercedes. Carlos, de momento, dijo que en Canadá el Mercedes fue el coche más rápido. Aquí estamos en una situación diferente. Duras declaraciones. Pero es lo que tú dices, el primer circuito laboratorio con ese nuevo alerón delantero, por ejemplo, que trae Mercedes que montaron en Mónaco, más todas las actualizaciones que hubo también en Imola, y todo ello para intentar atacar a Red Bull. Ese es el que me da miedo. Yo creo, Chris, yo creo que pese a todo hay que contar a Red Bull como la gran alternativa, como el gran equipo, como el gran dominador del fin de semana. Me quedo con esto último. Me quedo con dominador. Alternativas son los demás. Sí, ellos son los que llevan la primacía a pesar de todo, así lo demuestra la tabla del Mundial, han tenido sus tropiezos, es cierto, pero aún así tampoco han estado absolutamente desdibujados. Siempre han estado, incluso en los días malos, han estado pululando en buenas posiciones. Por tanto, en un circuito como este, con las características que tiene el circuito de Barcelona-Cataluña, con los pianos más bajos que en otras pistas, que por ejemplo en Canadá, van a volver, y van a volver, yo creo, para ganar. Ojalá me equivoque, porque la alternancia nos gusta mucho, pero cuidado. También te digo una cosa, a ver si ahora no van a ganar ninguna carrera de aquí a final de año, o sea, le tiene que tocar, por estadística, yo creo, a Red Bull. Bueno, ya le tocó en Canadá. Ya le tocó, ya le tocó. Apuradito, hay que decir. Más por falta de errores, como decía Antonio Lovato hace unos días, que por brillar en rendimiento. Por esa ejecución de la carrera. Decía Verstappen que, contrastando con lo que fue Canadá, este circuito tendría que ser mejor para Red Bull. Ha tirado otra vez de ese favoritismo un poco escondido de, bueno, todo el mundo está muy rápido, todo el mundo está muy cerca de nosotros. Yo creo que se ven favoritos. Aquí. A ver luego cómo evoluciona el resto de la temporada. ¿Favoritos contra quién? Hemos hablado de Ferrari, hemos hablado de Mercedes. Hay que hablar de unos señores de naranja. Otro coco. Hay que hablar de los cocos. McLaren, que Leclerc los ha puesto no como primera fuerza. Leclerc ha puesto de primera fuerza a Red Bull. Cercanos a Ferrari. Y Norris, que ha venido un poco con esa mentalidad ganadora de decir, oye, hemos revisado la carrera de Canadá y no hubo ningún gran error de bulto. Son pequeñas cositas que hay que cambiar y me parecía curiosa la declaración de que hay que provocarse. Que hay que provocarse para la victoria. Hablar más. El tema del coche de seguridad. Elección de neumáticos. Ser más ambicioso, yo creo. Bueno, en el fondo, eso es lo que distingue a un equipo ganador de los que no lo son. O de los que lo fueron y hace tiempo que no ganan y se han olvidado. Dicen, bueno, ganó en Miami. Bueno, me temo que no es representativo. Mucha gente, además, es muy distinta a la que tenía McLaren cuando ganaba. Con lo cual, estoy de acuerdo. Falta ahí ese último hervor. Esa última vuelta de tuerca. Pero el coche es muy bueno. Y esta pista, estratégicamente hablando, no suele ser de la máxima complicación. Con lo cual, cuidado, salvo lluvia, que es muy poco probable a la hora de la carrera. Que lo pida Fernando. Aunque lo pida Fernando. Pero a lo mejor si la invoca muy fuerte, entonces se vuelve más probable. Pero yo creo que ahí McLaren va a tener su oportunidad de brillar. Ha hecho, Carlos, una lectura muy buena del McLaren en la rueda de prensa. Y ha dicho algo que ya decía también Andrés Teal. El coche siempre ha sido muy bueno en curva rápida. Ahora, de repente, no saben muy bien por qué, han encontrado también rendimiento en curva lenta en McLaren. Y parece que no han cumplido la teoría esta del edredón. De que te tapas la cara, pero entonces te destapan los pies. Funciona en todos los casos. Y para un circuito como este, eso son muy buenas noticias. Son claramente peligrosos. Los pilotos están motivados. Los dos. Son muy buenos los dos. Las características de la pista acompañan, lo dicho, solo por detrás de Red Bull. Yo creo que por delante de Ferrari. Ahora que has dicho lo de los pilotos son peligrosos, me dejas hacer una pequeña bromita. Por favor. Vamos a hablar de Alpine, porque ha habido rueda de prensa también de Pierre Gasly y de Esteban Ocon. Y, a ver, nadie ha revelado ningún secreto. Esto yo creo que ya se sabía. Pero siempre que lo escuchas en palabras del propio piloto... Impacta más. Impacta más. Le han preguntado a Pierre Gasly quién le parece que sería peor compañero de equipo. Peor compañero de equipo. Más difícil. ¿Max Verstappen? ¿O su co-equipier actual, Esteban Ocon? Y dentro de toda la respuesta que ha dado Gasly... Los dos son buenos, jiji, jaja... Verstappen es campeón del mundo, ta, ta, ta... Ha terminado diciendo... Con Verstappen tengo muy buena relación... Y con Ocon, nula. No tiene relación, lo ha dicho Pierre Gasly. Lo sabíamos, las familias no se pueden encontrar, pero me ha hecho gracia que justo él lo haya puesto ya en palabras, que a Gasly no tiene relación con su compañero de equipo. Y le han preguntado también por otra circunstancia que ha empezado a rumorearse en las últimas horas, y es que el año que viene, o dentro de dos años, mejor dicho, con el cambio del 26, Alpine, es decir, hasta donde yo sé Cristóbal, Renault... Sí. Que hasta donde yo sé fabrica motores... Sí. No lleve motores Renault. Bueno, técnicamente, legalmente, eso es posible. Ahora, es una aberración. Bueno. Es una cosa, vamos, inenarrable. Sí. Al final, bueno, y qué harán con los motores Renault, pues... Venderlos muy baratos. Dejar de hacerlos. Todo es posible. Y a partir de ahí, más equipos de la parrilla con los que hemos podido tener un poquito de contacto hoy. Estaba también Daniel Ricciardo en la rueda de prensa oficial de la FIA. Ha dicho Ricciardo que le gusta la lucha que le está poniendo Yuki Sunoda, que de momento le está dando una cierta pana, no quiero decir una buena pana, pero le ha dado bastante. Pero dice que disfruta mucho con esa lucha con Sunoda, que es un tío, además, eso me ha parecido interesante, técnicamente muy bueno, ha dicho de Yuki. Muy buen comentario ese, ¿no? Que tiene buen feedback. Que quizá desde fuera puede dar una sensación distinta. No es así. Y lo que también ha recalcado es que lo que quiere es renovar. Quiere seguir por aquí. Ahora que estoy en la familia, decía, ahora que he vuelto a la familia Red Bull. Se ampara en la familia, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Daniel, que es un buen tipo, que no atraviesa su mejor momento. Van a traer mejoras, eso sí que lo ha confirmado Jody Eddington, que es el director técnico del equipo. Suelo y alerón trasero, lo veremos mañana en Entrenamientos Libres. Sauber ha estado Botas en la rueda de prensa, ha dicho que, a ver, viendo las venir, yo creo, pelota de un lado para otro, que la situación... Se está desarrollando, se está desarrollando, se está evolucionando. Evolucionando. Esa es la descripción de Botas. Y luego también hemos tenido a Kevin Magnussen de representante del equipo Haas. Magnussen que puede enfrentarse a su última carrera antes de perderse una, porque tiene 10 de 12 puntos. Yo lo sigo diciendo. Tiene 10 de 12 puntos. Hay que advertirlo, claramente. Sí, sí. Si la lía no corre en Austria, Kevin Magnussen. Si la lía no correría en Austria, porque esos dos puntos casi caen de manual. Y ha dicho que no esperan grandes cosas en este circuito porque no encaja con las características del Haas. Y también ha dicho que el que está bloqueando el mercado, el tapón, el cuello de botella... El cuello de botella. Es Carlos Sainz. Y eso ha sido el primer día que yo creo que nos ha dejado mucho jugo y ganas. Sí, lluvia con tierra también. Lluvia con tierra, sí. Un poco desagradable. La previsión es que no vayamos a tener demasiada lluvia durante el fin de semana. No, no, no. Y temperaturas no extremas, eso sí. Lo cual es una gran noticia para los aficionados que van a poblar, que van a llenar hasta arriba las gradas del circuito de Barcelona-Cataluña. Y también para nosotros, que vamos a pasearnos mucho por allí. Absolutamente. Amigos, mucho cuidadito en la carretera, por favor, los que vengáis al circuito. Si podéis utilizar transporte público, seguid las ordenaciones de la policía local y de los diferentes elementos que van a estar controlando el circuito. Pasadlo muy bien. Hidrataos. Sombra, por si acaso. Y horarios. Sabed a qué hora son las cosas. Importante. Libres 1 a la 1 y media de la tarde. Hablamos siempre horario CEST, europeo de verano. Y libres 2 a las 5 de la tarde. Nosotros ya sabéis que en nuestro canal de Twitch haremos una previa de 15 minutos con cada uno. Así que a las 13.15 entraremos con libres 1. 16.45 entraremos con libres 2. Y después, en este canal de YouTube de soymotor.com, pues seguiremos haciendo estas actualizaciones diarias. Estos primeros apuntes de un Gran Premio de España que yo te digo la verdad. Le tengo ganas. Sé que a veces la carrera de Barcelona puede parecer un poco soporífera o que no pasa nada. Con tanta igualdad como hay, no va a ser una carrera soporífera. Para nada. Amigos, nos vemos mañana en Twitch y en YouTube. Pasad buena noche y hasta mañana. Chao.